Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y chequen al sol, en ellos está la verdad. A partir de las 14.30 horas, tendremos juegos infantiles. ¡Sí! Estará el autito de la película Cars, con un tremendo tobogán. Rayo McQueen Y la gran entretención, ¡Toribio! Para que usted lo monte y le gane al toro. Concursos, juegos y chiquenas. Golosinas, queques y galletones para los niños. Y para los papis, sopa y pillas con tecito. Los esperamos a todos los niños, de 0 a 12 años. Para que festejemos juntos su día en nuestra multicancha de nuestro manzano querido. ¡Los esperamos! Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y chequen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y chequen al sol, en ellos está la verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!